El Romanticismo Vivo de América UD6 UD6 El Romanticismo Vivo de América ¿Otra vez tarde, Tomasito? Una disculpa, Mili, lo que pasa es que no me alcanza el tiempo, a veces se me va rápido Ya, varias, Tomas, valora tu trabajo, podrás ser el mejor abogado si tú quieres, pero aquí hay una de ellos No vuelvo a pasarme, no vuelvo a pasar Pásame Pásame Soco al saberte ajena Y muero de pena sin saber de ti Necesito tu presencia porque con tu ausencia yo no sé vivir Por las noches creo mirarte Me siento en mis brazos y soy muy feliz Pero luego que despierto Puedo ver que nada es cierto Que fue un lindo sueño que tuve de ti Muriendo mi corazón Se está muriendo de pena Como he sufrido por ti No soporto esta condena Muriendo mi corazón Pero que negra es mi suerte Se está muriendo por ti Porque es amor lo que sientes 1 de 6 Como sufrido al recordarte No puedo olvidarte Te vas dentro de mi Y aunque sé que eres ajena No puedo olvidarme un momento de ti Muriendo mi corazón Se está muriendo de pena Como he sufrido por ti Como he sufrido por ti No soporto esta condena Muriendo mi corazón Muriendo mi corazón Muriendo mi corazón Se está muriendo de pena 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 Porque es amor lo que sientes Amor 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 Mi modo, abogado, a veces se gana y a veces se pierde. Así es la vida. Voltea así a nosotros. Hola, soy Sofía y con Andrea, este ratito, venimos desde la comunidad y pues me emociona grabar otro video. Corte. ¿Abrázala? Ay, nos voltearon a la cámara. Va de vuelta. Así, corre, corre, corre. Va. Ja, 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 jijiji. Ya. Siento en mis brazos y soy muy feliz, pero luego que despierto, puedo ver que nada es cierto. Que fue un lindo sueño que tuve de ti. Muriendo mi corazón, se está muriendo de pena, como he sufrido por ti. No soporto esta condena, muriendo mi corazón, pero que negra es mi suerte, se está muriendo por ti, porque es amor lo que sientes. Un deseo. Un deseo. Un deseo. Un deseo. Un deseo. Como suyo al recordarte, no puedo olvidarte, vas dentro de mí. Y aunque sé que eres ajena, no puedo olvidarme un momento de ti. Muriendo mi corazón, se está muriendo de pena Como he sufrido por ti, no soporto esta condena Muriendo mi corazón, pero que negra es mi suerte Se está muriendo por ti, porque es amor lo que siente Muriendo mi corazón, pero que negra es mi suerte Se está muriendo por ti, porque es amor lo que siente Se está muriendo por ti, porque es amor lo que siente Amor 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 Amor